Y tranquilos, si se prendieron recién, por ahí no saben de qué estoy hablando, para eso está el experto en el tema Sebastián Rodríguez, que va a ser una pequeña reconstrucción para meternos de lleno ya al contacto también, Sebastián. Sí, cómo terminaban todos ahí enredados, un yaboray entre Fabi Martínez, Néstor Ló, Liliana Álvarez, Junio Rodríguez, ahora ya se suma Nativa Albuena, arrancaba el sábado en Noche de Show, cuando hablábamos de un posible acercamiento, no sé qué habrá pasado ahí, entre Néstor Ló y Liliana Álvarez. En medio de todo eso, Junio Rodríguez dijo que, y así con mucha firmeza, muy seguro de lo que decía, que ya en su momento Néstor Ló fue novio o salió con Fabi Martínez. Recordemos ese momento y después seguramente Junio nos va a contar de dónde sacó esa historia. A ver. Dijeron que Liliana Álvarez, dicen que le vi a este chico y digo, me quiero dar este gustito, quiero este caramelito. Upa. Tuvieron una salidita, no sé en qué habrá terminado, pero dicen que el objetivo estaba, te digo, Néstor Ló. Yo le conocen, ¿verdad? Bueno, verá, Néstor Ló ya anduvo con tu compañera. Convengamos que le gustan las modelos a Néstor Ló. Él fue el novio de Fabi Martínez mucho tiempo. Él fue el novio de Fabi Martínez mucho tiempo. ¿Los caminantes vio? ¿No sabías? El que casa del guiso pupú. Solamente no yo también. Claro, claro, claro. El guiso pupú. El guiso pupú. Sí. Pero está bien también tener un poquito de colágeno de vez en cuando. Dios mío, qué fuerte, che. Sí. En serio te digo, vos sabés que puedo ver este video una y mil veces. Es como que me opacó Junior con la info que yo tiré. Atención porque ahí ya está Junior y está escuchando. Como dijo Fabiola, anduvo con Néstor Ló, dijo, anduvieron mucho tiempo. Fueron novios, ¿no? Fueron novios, mucho tiempo. Pele creciendo la luz. Así es que, bueno. Junior, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gusto tenerte acá, compañero de canal, compañero de oficio. Encendí la luz. Qué personaje que son todos. Eso me ha sido así. Mira, antes de nada, un saludo a los televidentes, a todo el equipo, a Mirania, a todos los camarógrafos, a todo el equipo ahí. Esa parte se editó, donde justo cuando terminé de decir eso, arreglé y dije, es verdad, me equivoqué de persona. Porque la verdad que me equivoqué, no, no, fue Fabi. Y Fabi, cierto, trabajó con él mucho tiempo, pero Fabi tiene una pareja hace muchos años. Y aparte ya me habló una, dos, tres, cuatro veces. Y de buena onda. Porque siempre he dicho que cuando alguien se enoja, cuando responde, es por algo. Pero Fabi en ningún momento se enoja porque ella sabe perfectamente que lo puede hacer a Fabi. Junior, pero te equivocaste de cantante, entonces, ¿era otro el novio de Fabiola o...? No, 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 era otra de la modelo, no era. Ah, 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 ah. Y claro, porque acá Fabiola también explicaba que era un rumor que sonaba fuerte en varios rincones y que por ahí eso también te llevó a hacer una aseveración, como la que hiciste. Ajá. Sí, sí, a veces uno se confunde porque, viste, sé, nos encontramos a veces con mucha gente en el camino. En el camino, en los shows, en las giras. Y uno se puede confundir nomás que después lo que ocurrió. Bueno, pero aprovecho este momento para, bueno, tratar de aclararles una vez más a Seba, que yo le tengo mucho aprecio a Seba. Además, barreamos juntos el sábado. No le contesta a tu compañero, Seba. No te puedo creer, ¿cuándo barreamos? Ya que estábamos. Abrimos paréntesis. O sea, después del programa se fueron a una parroquedad. Sí, el viernes creo que fue. El viernes. El sábado, dijo. No, yo no, Junior. No, el viernes fue. Ah, viernes. No, Junior. Se nota lo más que yo me llevo mejor que Seba que todos ustedes. Eso iba a decir. Porque ustedes parece que hay un man de barco ahí, es lo que yo siento. Sí, terrible, Junior. Eso iba a decir que yo no tengo ese tipo de conversaciones con ellos. Ay. A pesar de que me echaste. Muy bien. Sí, imagínate que si no le echaba a Junior, ¿cómo se iban a llevar? Ahora, tengo una consulta, Junior, volviendo a Fabiola. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron ustedes? Cierto. Pero respondeme rápido. Ah, vos estás pensando que yo le llamé a Junior. No, no sé. Miran a tu cara. Hice una pregunta a la puca. No, no, no. Impresionante, Gerardo. La última vez que nos vimos con Fabi fue el jueves en el set del canal. ¿Qué? El jueves. Cierto. Ya sé que muchos equipos, a ver tu WhatsApp. Ay, Dios. Y ella siempre te saluda y te mira. Igual, Junior, yo ayer dije que te creía a vos, ¿eh? Mira que confiaba en tu palabra. A ver, Junior, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eso estoy más confundido todavía porque se te escuchaba tan seguro decir que te equivocaste. No, hay muchas Fabis. Sebastián no tiene muchas compañeras que se llaman Fabi. O sea, viste varios datos que confirmaban que era Fabiola Martínez. Es como ahora que dijiste que en realidad te equivocaste. Eso es lo que no estoy entendiendo. Claro, porque en pocas palabras, sí, se trataba de Fabi, pero como Fabi dijo, fue una relación laboral. Entonces, ahí está la conclusión. Ah, o sea, en definitiva, vos también creías, así como muchos, esa especulación o ese rumor de que Fabi fue novia de Néstor. Sin embargo, con la aclaración de Fabi, entonces ahí decís que vos te equivocaste. No es que te equivocaste de modelo con la especulación. Miren, acá les voy a mostrar luego lo que salió. ¿Verdad, Junior? No, y me expletó todo nomás, me expletó. Y suya, bueno, ahí estamos en la foto, pues, mezclamos todo. Junior, ¿quién es la modelo tan parecida a Fabiola con la que te confundiste? No, eso es lo que acabas de explicar, no es que se equivocó de modelo, sino que pensó que era Fabi, pero así como los demás confundió esa relación laboral con una relación sentimental, eso es lo que está diciendo. Ahí está, esto aparece en el 2018 en varios portales. Salió Nuevo Amor, Fabi Martínez está de novia y aparece ahí la aclaración. Después aparece Crónica, Fabi Martínez nobilea, nunca aún... Medio súper creíble. Nunca se aseguró siempre ser pequeño. ¿Qué es lo que tanto hacían con Néstor Loque? Se decía que eran novios, apretaban. Estábamos juntos, trabajábamos juntos, nos veían juntos, no solamente a nosotros, pero... Y aparte yo hacía todos los contactos y todas las llamadas para las marcas, a veces yo cobraba el dinero, o sea, éramos un grupo grande con el que trabajábamos, pero pasaba también plata por mi mano por lo de las marcas. Junior, vos sabés que huele medio arrugada, ¿o no veas así? Ay, por Dios. Perdón, te tengo que decir, o sea, más vale que yo sea bien sincero ante Cámara que Junior, ¿verdad? Pobre Junior. Hay un leve, leve olor a caño corrugado. No ser mala persona no puede ser nunca. Claro, pero no te entendí. ¿A qué? No. Arturo. Sí, te escucho. Sí. No, y te digo que vos no puedes lo hacer malo ni mentiroso porque si amas a los perros, tenés que tener un corazón muy loco. Ah, mira, qué buen piropo. Cierto. Me puse rojo y todo. Ya no quiero presionar el equipo de la palabra a ustedes. ¿Cómo sabe desviar Junior las cosas? Cierto, me está chuleando. Impresionante. Sí. Pero yo quiero hacer una aclaración también. Yo no es así tipo, Néstor Love fue un producto que Néstor ya estaba hecho, escribió sus temas. No es que tipo yo lancé o yo hice o yo lo hice a Néstor Love. Él tenía sus canciones, ya sonaban y después nos juntábamos como equipo y nos fui la única que trabajó en ese lanzamiento en sí. Estuvo también Óscar Eliseche, hijo del señor Eliseche, jurado de Rojo. Estuvo también trabajando Montse Cuevas, esposa de Pietras Capini. O sea, mucha gente trabajó realmente en el lanzamiento y otros, otras personas. Qué grande Fabiola. Sí, aclarándole. Y claro, porque tipo, vale la pena. Yo creo que ya está, ¿eh? Sí, Fabi. Es nomás como que, chef Fabi la gallita. No, yo creo que ya está. ¿Cómo hay nada? Ahora, Junior, ¿te molestaste ayer porque estábamos debatiendo sobre tus dichos? Te veo medio serio, por eso te pregunto. Sí. No, 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 la señal nomás está medio baja. Estoy en el trabajo, pero la señal es internet debajo del hormigón armado. Es como que nos puede penetrar bien. Impresionante. ¿Qué? Ah, claro, claro, suele pasar. Para mí es, para mí es un privilegio que se acuerden de mí. En serio. Ok, ok.